Hola, soy yo Oliver y el día de hoy estamos una vez más con My Dear Hatchet Men y bueno, repito que esta versión es una versión reescrita del juego original que ya habíamos jugado aquí en el canal hace bastante tiempo, pero bueno, ahora mismo nos quedamos en que nos perdimos en el bosque, nos encontramos con este chico que trae una pequeña achita, nos llevó a casa y luego nos quedamos en volver a ver porque habíamos perdido todas las chucherías que habíamos visto. Entonces pues él se ofreció a volver a llevarnos a comprar cositas, así que bueno, en sí en eso nos quedamos, también hablamos un poquito con una compañera de clases que se llamaba Erika, si no mal recuerdo y aparte algo raro pasó en la noche pero nadie hablará de eso, así que simplemente volvamos a hacerlo out y nos habíamos quedado también en que estábamos por desayunar para después irnos con este muchacho. Así que bueno, ¿qué vamos a desayunar? ¿Pizza, guafles o huevos? Pues yo creo que los guafles, bueno los guafles estos que se tostan y ya está, no hacerlos desde cero, pero bueno, sí vamos a desayunar unos guaflecitos. Era fácil y rápido, aparte quería algo dulce, ahora, ¿dónde dejé esa botella de jarabe? Día uno, si vas a los bosques este día, dice ahí atrás, ok. Cierro mis ojos sintiendo, bueno sí, como queriendo cerrarlos por lo fuerte que está el sol, es demasiado brillante el día de hoy, me hubiera quedado en mi casa. Camino al otro lado de la carretera, llegando a donde está creciendo el bosque una vez más. Uff, pongo mi teléfono en el bolsillo, no querría que... no me serviría de nada, siendo que el servicio no podía llegar al medio del bosque. Camino por el camino familiar, tratando de recordar dónde fue exactamente que conocí a este chico. Él fue bastante vago en los detalles, bueno, más bien dónde nos íbamos a encontrar. Él fue bastante vago en los detalles, diciéndome cosas tan simples como que lo viera en el bosque, no voy a mentir. Solo me golpeó en este momento lo raro que eso sonaba. Bueno, él dijo atrás de los bosques, pero bueno, supongo que nos encontrará. Caminé en un... bueno, sí, caminé sin darme cuenta hasta que llegué a un lugar donde todo lucía extraño. Bueno, eso no tomó mucho tiempo, supongo que simplemente tendré que sentarme y esperar a que él me encuentre. Se me va a hacer una costumbre esperar a que Alan me encuentre. Oh, viniste en verdad. Escucho su voz una vez más, suena casi como si no lo creyera. Me volteo para verlo, sus ojos están abiertos, pero una sonrisa lentamente se forma. Él parece feliz de verme. Hola, Alan. Oh, pensé que iba a plantarte o algo por el estilo. Bueno, quizá. Bueno, yo lo hubiera hecho probablemente. Él se ríe nerviosamente debajo de su aliento, se rascándose su nuca. Como dije, te debo una y quiero ir por bocadillos. No puedo tirar una oferta de esa manera. Puedo hacer que se... bueno, logro hacer que se ríe, haciendo que se calme un poquito más en esta conversación. Pronto se vuelve una vez más en un silencio incómodo. Muevo mis ojos alrededor, tratando de pensar en qué decir a continuación. Oh, no supe tu nombre el día de ayer, extraño. No te lo di. Bueno, fue juego de palabras, no importa. Reírte o gruñir, no. Fue divertido. Ay, su boquita. No puedo hacer nada más que reírme, pero traté de ser sutil al respecto. Es en serio, Dios, hombre. Solo dime tu nombre. Jesús. Ahora se va a llamar Jesús en mi corazón, eh. Trato... bueno, lucho para poder terminar mi frase. Cada palabra que trato de decir es cortada por mi pequeña risa. Ni siquiera fue demasiado inteligente ni divertido. Alan, oh, Alan. Nunca lo hubiera imaginado. Ajá. Alan Orión. Constance Eyed Vimoth de Tirt, el tercero. Sí, no te creo que tengas un nombre tan largo. ¿Ese verdaderamente es tu nombre completo? Ahora tiene nombre mexicano, completamente largo. Entrecierro los ojos hacia él. No, solo es Alan Orión. Perfecto. Wow, ya estás mintiéndome. No puedo creerlo, Alan. Le digo con un tono molestón. Alan procede a poner su brazo detrás de su espalda, dándome una sonrisa que tiene sus colmillitos. ¿Vas a decirme tu nombre, ojitos de ciervo? Él se hace hacia adelante. No demasiado cerca como para que sea incómodo, pero lo suficiente como para poder mirar su rostro. Tiene cicatrices a los lados de sus mejillas. Son pequeñas y una parece que tiene como una X. Su cabello desaliñado tiene un poquito, bueno, está un poco descolorido en algunas partes finales. Sus ojos, entonces mis ojos caen en los suyos, mirando como si fuera una criatura recién descubierta. Ambos son de distinto color. No puedo hacer nada más que sentir como un, ay sí, como un escalofrío en mi columna vertebral. Es aterrador, pero también familiar. Lo estaba mirando una vez más. Oh, oh, Oliver. Ay, ¿qué? ¿Vieron que hace como un gesto rapidísimo? O sea, pero así de un segundo. ¡Qué miedo, Alan! Un gusto conocerte, Oliver, gracias. La mano de Alan se acerca para poder chocar con la mía y felizmente la tomo. Así que sobre esos bocadillos, río... Ay, ven mis chéveras. Bueno, sonrió maliciosamente tan pronto como trae el tema de los bocadillos. Eso es exactamente por lo que estoy aquí. No para agradecerle de haberme salvado ayer, no. Los bocadillos. Oh, es verdad. Deberíamos ir a comprar algunos. Hay una tienda por... La caja de comida, ¿verdad? Voy a ir de vez en cuando. Oh, y asumiría que ya conoces cómo caminar por los bosques, ¿verdad? Eso espero. Nah, ahora nos perdimos los dos. Alan se ríe, sentiendo mi ansiedad sobre estar dejado aquí en el bosque, o perderme en el bosque. Parece que te pierdes fácilmente, ¿ah? ¿Qué harías sin mí, ojitos de ciervo? Bueno, es que yo nunca salgo. Es normal que me pierda si no voy por mis rutas normales. Él sigue llamándome de esa manera, incluso después de que le dije mi nombre. ¿Te halagaba o eres extraño? Es un poco halagador, la verdad. Mi rostro se pone rojo, mis ojos se mueven alrededor y empiezo a reírme, simplemente tratando de hacer a un lado su comentario. Pensándolo, creo que lo encuentro un poco lindo. Hay un poco de silencio. Es que hablo muy bonito. A ver, la gente decía que... O bueno, yo creo que hasta llegué a comentar que antes no tenía voz. Es que, según yo, en la versión anterior no había voz, pero hay gente que dice que sí la tenía. No sé si lo dicen porque en sí sí tenía una voz canon, porque recuerdo que llegaron a subir como algún audio en algún momento. Pero no recuerdo si en el juego anterior sí llegaron a meter la voz, aunque sea en estos pequeños pedacitos o así. Pero bueno, sí, antes ya tenía la voz. Y me imagino que es la misma de antes, pero no sé. Guiaré el camino, por favor, hazlo. Genial. Ambos caminamos juntos, o bueno, más o menos. Yo sigo a cualquier lugar al que Alan vaya. En la ocasión, él a veces simplemente se detiene, murmura y murmura bajo su aliento. Casi puedo jurar que lo escuché contar árboles. ¿Árboles? Se moverá así de cinco árboles para allá y luego diez para acá y luego otros tres para allá. Guau. Apuntándolos antes de sonreír y comenzar a caminar una vez más. Yo para eso ya mejor hubiera marcado con un cuchillito algo los árboles, ¿no? Por ejemplo, una estrella y ya las estrellas marcan a dónde vivo yo. Las X marcan a dónde está la tienda o algo por el estilo, ¿no? Estaría más fácil. Hizo que me sintiera un poco curioso de cómo parecía conocer hacia dónde iba. A pesar de lo mucho que habíamos caminado, todo lucía similar para mí. Estaba comenzando a dolerme el cerebro. Así, ¿cuál es tu asunto por aquí? ¿Ah? Quiero decir, asumo que vives por tu cuenta por aquí. No, ni en ningún lugar del pueblo. No es como que me interese, pero jamás me has dicho... ¿Cómo es que nadie me ha dicho sobre ti? Alan mira hacia el cielo, dándole un poco de pensamiento a mi pregunta. Mientras sus brazos se caen a los lados, mientras camina. Él no parece ir más lento. Supongo que nadie me conoce o sabe que vivo aquí. Todo el mundo se mantiene para sí mismos estos días, lo cual aprecio. Bueno, supongo. ¿La ropa le se la cambiaron, verdad? Es que me quedé mucho pensando en que si es rediseño o no. Debí haber revisado en mis videos anteriores a ver si sí le hicieron el rediseño. Porque, por ejemplo, creo que la sudadera sí se la cambiaron un poquito, ¿no? O igual estoy delirando, yo qué sé. ¿Tú no tienes amigos? Alan mueve su cabeza. No, la mayoría de rostros que he visto son de cuando visito a la tienda para poder comprar comida. ¿Familia? Hay una pequeña pausa, pero Alan no deja de caminar. Los dejé hace bastante tiempo. No lo sé, me di cuenta que vivía mejor por mi cuenta. Nadie me molesta, yo no los molesto. Oigan, por cierto, no hagan spoilers en los comentarios, ¿eh? Este, yo sé que si sigues el Twitter o estás como muy ahí en lo del fandom y así, te puedes enterar de muchas cosas. Pero yo personalmente siempre prefiero enterarme de las cosas por el mismo juego. Sí sé algunas cosas de Alan porque sí me he llegado a topar cosillas. Pero sí les digo para yo evitar tanto spoiler como sea posible y porque habrá personas que tampoco quieran spoiler. Entonces, si van a poner spoilers en los comentarios pueden hacerlo, pero pongan el típico spoiler y ya luego muchos puntos para que el spoiler quede abajo y ya solo quienes quieran leerlo lo pueden leer. Pero bueno, en sí, ajá, nadie me molesta y yo no los molesto. Más te vale, Alan. ¿Así que eres un ermitaño? Alan se ríe, rascándose la mejilla. Sí, podrías decir eso. Asiento, entendiendo a Alan de alguna manera. No querría, no querría interactuar con otros, vivir pacíficamente en los bosques y ese pensamiento divertido viene a mi mente. Pero te das cuenta que estás hablando conmigo y uniéndote a mí para ir a comprar snacks, ¿verdad? Eso no es muy ermitaño. ¿Acaso rompí tu récord de cero interacción humana? Los ojos de Alan se van hacia mí y sus labios se ponen una sonrisa. Supongo que podrías decirlo, no me molesta que seas mi primera vez. Vamos a malpensarlo porque quiero. No tomo mucho tiempo para poder llegar a la tienda de conveniencia. No pensé que... No creo que me haya molestado la distancia. No sabía que una conversación con alguien que apenas si conocía por menos de 24 horas podría ser tan distractiva. Bueno, no sé si se diga así, pero entienden el punto. Las luces de la tienda me sacan de mi trance. Hay un par de personas en la tienda. O sea, hombres más mayores que yo que están comprando cerveza y... O simplemente estudiantes que están comprando algún lunch. Un chico que trabaja aquí suspira un... Bienvenidos mientras entramos, sin molestarse de mirar arriba de su teléfono. Bueno, escoge cualquier cosa que quieras, yo invito. Me alegro en cuanto escucho eso. Mis ojos escanean en todo el sitio de la tienda preguntándome qué podría comprar. ¿Helado, un slushie o una soda? ¿Qué compramos la otra vez? Es que me gustaría comprar algo distinto. Bueno, pero la verdad es que no me acuerdo. Igual, yo creo que... A ver, ¿qué se me antojaría a mí ahorita? Yo creo que un helado. Voy hacia el refrigerador frío. Bueno, ni modo que esté caliente, ¿verdad? Voy al refrigerador agarrando cualquier cosa que parezca más apetitosa. Alan me mira con una sonrisa. Él parece divertido de que ambos compremos la misma cosa. Mira hacia atrás y noto que Alan está mirando alrededor por unos snacks. Ambos estamos sonriendo como niños corriendo por todas las islas. Sin molestarnos en agarrar alguna cosita para poder llevar todo. Alan instant... ¿Instant? Ah, rápidamente me dispara una sonrisa orgullosa agarrando unos de los snacks de manera segura. Ve y... Bueno, ya tienes todo lo que necesitas. Uff, espero que sí. Sí, vámonos. Alan tira todo en el counter para poder pagar. Únicamente recibiendo una... Bueno, sí, que la persona está a elegir a los ojos. Parece que simplemente quería terminar con su trabajo y poder irse a casa. Joder, bueno. Me caga que la gente sea tan... O sea, si ya vas a trabajar ahí mínimo no seas un cabrón con la gente. Pero bueno. Dejando la tienda después de pagar. Y las bolsas llenas con un montón de... De cosillas para comer. Ya me estoy sintiendo hambriento. Él murmura fuerte mientras disfruto de mi helado. Espero que agarre las bolsas y empiece a pasar por los bocadillos. Pero en su lugar, él abre su... Abre su chaqueta y saca un montón de chocolate. ¡Hijo de perra! Se me olvidó esto. Este... Parpadeo, confundido. ¿Cuándo es que agarraste esos? ¿Cuándo no estaban mirando? ¡Ah! ¡Qué cabroncito! Alan saca una barra de chocolate de su... De su... Chamarrita. Sus dedos están jugando con el... De este de plástico mientras la abre. ¿Tú lo robaste? ¡Nah! Entonces agarra una mordida. Sonriendo orgullosamente para sí mismo. Sí. Dije que yo... Yo invitaba. Ah, bueno. Es que claro. I said it wasn't me. Puede ser... Yo invito. O está conmigo, ¿no? Entonces... ¡Qué hijo de perra! Alan continúa mordiendo su chocolate. Procediendo sin palabras a agarrar otro chocolate. ¡Bup! Él juguetonamente lo pone contra... O sea, el chocolate lo pone como contra mi nariz. Molestándome para participar en su... Sus cosas robadas. Prometo que sabe mejor. Estaba... Dudo un poquito. Pero al final tomé el chocolate y lo abrí. Era simplemente dulce. ¿Qué podía ser tan especial sobre eso? Eso es lo que pensé hasta que... Me lo comí. Y entonces tenía razón. Sabía mejor. Me reí sin poder creerlo. ¡Guau! Verdaderamente tienes razón. ¡Maldita sea! ¿Ya ves? Todavía no podía creer que se hubiera robado el dulce. Era de alguna manera... Mientras era un poco sorprendentivo que lo hubiera logrado hacer con tanta facilidad. Todavía no podía hacer nada más que sentirme mal de que... Hubiera agarrado lo suficiente como para poder compartir. Ofrecerle un poco de tu... De lo tuyo. O quedarte en silencio. No, pues... Vamos a ofrecerle. ¿Qué va? Creo que aquí salía imagen, si no me equivoco. Era justo, ¿verdad? Señalé mi helado hacia él. Lo estaba moviendo un poquito en señal para que Alan pudiera probar un poco. Él movió su cabeza confundido antes de poder entenderlo. Oh, él se acercó un poquito. Ah, no, sí, sí es helado. Iba a decir, eso no es helado. Yo agarré helado, pero no, es de estos helados de galleta. Sentí su mano juntarse con la mía un poco. Eh, acercando un poco más para poder morder el de este. Sus labios se juntaron tomando un momento para poder saborearlo. Entonces sus ojos se subieron hacia mí, mirando con una sonrisa en su rostro. Una que no podía decir exactamente qué es lo que estaba tratando de decir. Pero mi corazón sintió como que estaba latiendo. Tienes un buen gusto, ojitos de ciervo. Santo Dios bendito. Díganle que se controle o lo controlo, pero con un golpe. Alan se hizo hacia atrás, continuando mientras comía su chocolate prohibido. ¡Ey! Lo llamé antes de seguirlo, justo detrás de él. Alan, el ladroncito. ¡Ay, qué es esto! Miren, ahí hay un alien. Bien, seguimos caminando unos cuantos minutos más. Nuestra bolsita de snacks casi vacía. La única cosa que quedaban eran simples envolturas y todo eso. Parecía ser que habíamos perdido el tiempo. Bueno, como que perdimos lo rápido que pasaba el tiempo. Mientras finalmente notamos como el sol empezaba a ponerse. Estaba bastante silencioso, simplemente con algunos sonidos ocasionales de los árboles y el movimiento del agua. El lago Martien. Martien. Noté mirando una señal de un alien un poco tontuelo. Durante mi poco tiempo aquí jamás había visitado el lago. Pero era la primera cosa que podías ver cuando viajabas hacia acá. El agua cristalina azul y la nieve. La nieve. Imagínense que estuviera nevando, qué miedo. No, más bien la arena casi rosada. Gracias al sol ocultándose atrapó mis ojos. ¿Por qué lo llamaron así? Había un pequeño de silencio y mirase a Alan, quien parecía distraído. Él estaba... Ay, ¿cómo se dice? Sí, como que estaba mirando la arena. Parecía estar buscando alguna cosa. Oh, ah... Por lo que he escuchado, por los sesentas la gente decía que había visto a un alien por aquí. En un segundo el alien corrió a los bosques y jamás fue visto. Alan, ¿tienes algo que decirnos? Sonaba como la típica leyenda de Domsbury. ¿Crees en esa historia? Alan se quedó parado mirando una vez más. Agarrándola una roca y observándola. Él simplemente levantó los hombros con mi respuesta. Después de vivir aquí, cualquiera creía cualquier cosa. Así que, ¿has visto algunas cosas? Dios, podrías decir eso. Alan, ¿cómo se dice? Se avienta la piedra y da unos cuantos golpecitos en el aire antes de caer en el lago. Ay, qué satisfactorio fue ese sonido. Qué agradable. Mis ojos la siguen. Y para mi sorpresa, la roca salta por el aire... Digo, por el lago unas cuantas veces rápidamente, sin parar. Entrecierro mis ojos para ver cómo se va tan lejos hasta que simplemente es un puntito por ahí. Entonces se ha ido. Alan deja salir un satisfecho y su boca se abre un poquito sorprendida. Bueno, mi boca se abre sorprendida. ¿Puedes enseñarme a cómo hacer eso? O buscar a una roquita para tirar. Me... Ok, llámenme loco, pero esto me recordó a esta escena de Orlife, donde igual... Cobb hace esto, de tirar la roquita. Y luego también se nos aparecen... Me enseñas a hacer eso y la otra cosa de buscar una roca para... No es cierto, creo que lo podías regañar a Cobb, le decías algo de... De que no puede tirar las rocas al agua o algo así al mar. Sí, fue en el paso uno, cuando se termina, como en el epílogo del paso uno. Bueno, perdón, me acuerdo de Orlife. Pero... Es que me acordé porque iba a decir que yo sí sé hacer patitos, que es como se les dice en español a esto de tirar las piedras y que salten así en el agua. Pero... Pero pues me acordé que ese mismo comentario lo hice en el video de Orlife, pero en fin. Vamos a buscar una piedra. En apresurado buscaste a los lados para poder buscar una... Encontrar una piedra de un tamaño decente. Bueno, hice hacia atrás mi brazo con la mano en la... La piedra en la mano y la tiré tan lejos como pudiera. Con toda mi fuerza se cayó en el agua. Miré hacia el agua. Solo para que la roca desapareciera siendo tragada por los chingas. No podemos hacer nada bien. Hice un... Ay, Pau, sí, como que... Cuando haces como un yuriko de niño chiquito, ¿no? Oh, no, no te... No te sientas mal, te enseñaré ojitos de ciervo. No quiero, yo sabía hacerlo. Aquí tienes. Alan se acerca a mí agarrando una roca random mientras lo hace. Le examina, la voltea en su mano. Puede simplemente usar cualquier roca. Ah, no puedes usar cualquier roca. Tiene que ser una bastante plana. Y tiene que haber un... Bueno, a ver, lo voy a explicar yo con mis palabras. Tienes que poner la roca, pero hazte cuenta, aquí entre tu dedo gordito y tu dedo de medio. Y este así. No sé si se explicará, pero así. Y la roquita aquí, que eso, tiene que estar un poquito plana. Bueno, entonces agarró mi muñeca gentilmente, agarrándola... Bueno, dándome la roca y la puso en la palma de mi mano para poder sostenerla. Ahora, antes de que hagas cualquier cosa, la gente tiende a tirarla como si fuera un frisbee. No la tires con tu muñeca, simplemente hazlo con todo tu brazo. Así, como... Así, no solo así, sino así. ¡Ay, mi control! Me controlo, tomando en consideración lo que Alan me ha dicho. Me siento un poquito más confiado con este tiro. Tomo un suspiro y la aviento una vez más. ¡Lo conseguí! ¡Eso fue mucho más lento y no fue tan rápido como la de Alan, pero aún así lo logré! Me alegro y Alan me levanta los pulgares. ¡Aprendemos a tirar rocas! Caminamos una vez más de vuelta en mi apartamento. El sol ya está cayéndose con la luna y las estrellas tomando su lugar. ¡Perfecto! ¡Me estiro! ¡Ay! ¡Ay! Estirando mis piernas después de una caminata larga. ¡Ay! Siempre me da sueño. Me divertí el día de hoy. ¿Lo hiciste? Bueno, ¿lo hiciste en serio? Naciendo hacia él, acercándome a la puerta y dejando a Alan atrás. Le cierro la puerta. ¡Adiós! Deberíamos hacer algo como esto una vez más. Los ojos de Alan se abren. Se queda en silencio por un momento. Deberíamos... ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Miren qué bonita! Ok. Está muy chulo esta expresión. Me encanta. Luego los ojillos distintos. ¡Ay, Dios! Abro la puerta un poquito. Nos vemos luego, Alan. ¡Oh! ¡Qué cute! Hola, Jack. Ya llegamos. Jack. Siento bien raro decirle Jack para mí, Sony. Lo siento. Igual que el día de ayer, entro y veo a Sony de Jack. Mientras entro a la casa, siento como toda mi energía se drena. Ni siquiera me molesto en ir arriba para mi habitación. ¡Ay! Me caigo en el sofá con la cara primero. Simplemente dormir aquí. Y el sonido de la televisión lentamente ahoga el sonido de mi respiración. Pronto cualquier preocupación que tenga se desvanece. ¡Uy! 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 Gracias por jugar la beta de My Dear Hatchet Man. ¡Ah! Ya está. Bueno, gracias a la persona que lo hizo, ¿verdad? Pero, pues ya está. Bueno, no, miren, sí duró media hora el video. Iba a decir de haber sabido que se iba a terminar tan rápido, hubiera jugado todo el día de ayer. Pero, na, la verdad es que estuvo mejor haberlo jugado el día de hoy todo. Digo, en dos videos. Igualmente, a ver, yo honestamente no noté mucho cambio. Cambiaron los fondos. Cambió un poquito el sprite de Alan. Se agregó la expresión de los ojitos así, todos bonitos, todos iluminados. Porque me acuerdo que en la vez pasada no estaba. Y fuera de eso, realmente yo noté todo igual. Lo cual no está mal, me gusta, pero espero, pues la persona no se mete en problemas. Porque, repito, que por lo que yo sé, tuvieron que reescribir el juego porque estaba muy basado en un fanfic de una creepypasta. Entonces, pues ese fue el problema, que era muy similar todo. Y en un principio lo iban a reescribir, pues para que ya no pasara eso, para que ya no fuera igual historia. Pero yo no noté mucho cambio. O sea, creo que en todo caso, en este le faltó lo de encontrarnos a Erika y al otro pelele. Pero fuera de eso, todo lo vi muy similar. Lo cual, bueno, no sé. Espero no se meta en problemas la persona. Pero bueno, estuvo interesante de todas maneras. Ya veremos cómo van actualizando, si va habiendo más cambios, etc, etc. Repito que no hagan spoilers. Si van a hacer spoilers, avisen que van a hacer spoilers. Y ya está, pues aquí lo vamos a dejar. No creo que haya más finales, la verdad. Pero bueno, entonces, en fin. Voy a dejar el juego en la descripción por si ustedes quieren jugarlo. También dejo mis redes sociales, si me quieren apoyar en haciéndose miembros del canal. O también está el Ko-fi, etc, etc. Y ya está. Espero que se hayan divertido mucho. Espero tengan un bonito día, tarde o noche. De pena cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!